Gracias a todos. ¿Le gusta la sorpresa a mi cancionera del terremoto musical? Sí, es usted muy amable, don Pocque. Un momento, Chabelita. Esto no es cosa mía. ¿A poco es de ese? No del bruto, ¿verdad? Quién sabe, quién sabe. ¿Y dónde está él? Pues no sé. Ya vio usted que se nos desapareció, apenas firmó. Ha de venir a jalarle. Tú cállate. Ay, la, 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 la. Anoche soñé contigo, soñé y soñaba, que te tenía aquí en mi lecho, que me apretaba en tu pecho, que tu boca me besaba. Anoche soñé contigo, soñé y soñando, se disiparon mis penas. se dilataron mis venas y me desperté llorando. La luna, las estrellas y la noche son testigos de nuestra gran pasión. La noche, las estrellas y la luna me oyeron ofrecerte mi canción, mi amor y el corazón. La noche le quita al cielo su luz y plata y tú me quitas la vida dejando sangrar la herida que por tu culpa me matas. Y así me paso las horas, canta cantando, casi me siento dichoso y ya no es tan doloroso pasar la noche esperando. ah a la 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 la